Y sobre todo, la obsesión es seguir fijando jóvenes. Y gastarse el dinero del centro de campo hacia adelante y hacia atrás, en otro segundo escalón y buscando ese jugador que pueda terminar el contrato, como han sido los casos de Alaba y Rudia. Si quieres te empiezo por la noticia de última hora, que era Modric fuera para el partido contra el Leipzig. Sí, bueno, yo creo que se juntan aquí dos cosas, que es la proximidad del Mundial y el calendario, que no da tregua. Y yo entiendo a los jugadores también un poco, ¿no? Molestias, pues ¿para qué van a arriesgar? Yo sinceramente creo que es normal, ¿no? Que hasta las alturas de la temporada quedan tres semanas y se está viendo que cualquier partido, cualquier gesto, nosotros mismos empezamos a decir, ¡buf! Se pierde el Mundial, ¿no? Ha pasado con Varane, ha pasado con... Incluso ayer cuando Gaby se lesiona, todos nos acordamos de la selección. Bueno, yo creo que es eso, ¿no? Benzema también se sintió molestias. Yo creo que Benzema tiene algo más que molestias, hasta alguna ligera lesión. No me dicen que el grado que sea preocupante, pero sí que... Pero algo está pasando, ¿no? Cuando se reserva en Getafe, vuelve a hacerlo ahora... No debe tener las mejores sensaciones él. No, y aparte yo creo, fíjate, no sé si se puede arrancar la temporada un poco más tarde que los demás, que empezó una semana más tarde. El caso es que no ha adquirido ese punto y fíjate, el otro día se le veía ya mejor el día de leche, ¿no? Pero aunque también es cierto que yo el día de leche le vi una jugada en la que se tocó la pierna, en los últimos minutos quedaron de 10, 12 minutos y como siguió, pues no le da importancia. No sé si ese era ese el motivo, ¿no? En un gesto que hizo en el partido. Sí. Bueno, también es cierto que ahora los jugadores, en cuanto se dice que se conoce mucho su cuerpo, y es cierto, ¿no? Que cada vez se conocen muchos cuerpos y que cada vez están... Como hay tanto control... A mí me cuentan que en el día a día, en el Madrid, me imagino que en todos los equipos de élite, los controles que se hacen a los jugadores vienen a indicar siempre si puede haber riesgo de lesión o no la puede haber. Luego, lógicamente, un gesto explosivo, un gesto imprevisto, pues te puede llevar a una lesión. Pero sí que tienen todo bajo control, bastante, bastante bajo control. Y, bueno, en el caso de Benzema siempre se ha dicho que conoce muy bien su cuerpo, que antes de las lesiones... De hecho, Benzema no ha tenido ninguna lesión así de larga duración, que siempre da el paso atrás, cuando siente el primer aviso. Y, bueno, pues estamos ante una situación parecida, ¿no? Quiero preguntarte también, es que tengo muchas cosas para ir picoteando salsas. No sé si has visto ya lo que se ha publicado entre ayer y hoy. Ha publicado Le Parisien, los contratos de Mbappé, y esta mañana de Messi y de Neymar. El de Mbappé, como ya suponíamos, es el mayor contrato de la historia del deporte, superando el de 555 millones de euros de Messi con el Barça en 2017. Se cifra en 630 millones de euros brutos en las temporadas que se quede Mbappé, en las tres temporadas que se quede Mbappé. Es decir, más de 200 millones de euros brutos por temporada, cumpliendo todas las premisas que es quedarse, básicamente. Creo que lo habíamos hablado ya, que estábamos sin saber las cifras exactas. A mí, cuando renuevan Mbappé, me vienen un poquito a decir que estamos ante el mayor contrato. De hecho, yo lo publico, pero yo hablo con Juancho y digo, mira, yo no voy a publicar las cifras que me han dicho, porque tú puedes decir una cosa y te lo nieguen, ¿no? De una manera, buscarte un lío de una manera absurda. Me hablaban de cantidades rondando los 700 millones por esos tres años. Mira, pues me iba muy descaminado. Si parece ser que es verdad el contrato que ha publicado el de Parisien. Bueno, una barbaridad. Una barbaridad, ya te lo digo yo. Y que no me vengan ahora nadie con la historia de que es que el Madrid, como intentan hacer ver que el Madrid le ofrecía más dinero y que él se quedó por el apego a su ciudad. Esas cifras, entiendo, José Félix, que son inalcanzables para el Real Madrid, ¿no? O sea, 630 millones de euros brutos en tres años. Yo te digo, fíjate lo que me atrevo a decir, ni la mitad. O sea, 100 millones por año. Bruto. Yo creo que ahora mismo en Madrid, o sea, 110 por año, ¿cuánto es? Son 630, ¿no? Son 200, fíjate que son la mitad, pues sí, 100 millones, 105 millones, es que no se lo plantea a Madrid pagarse. Ni a él, yo creo que ni a nadie. Y cuando lo digo, no es porque hoy me he levantado, sino porque hoy he vuelto a preguntar. Digo, oye, ¿y esto? Y bueno, pues igual vendemos el Bernabéu. Hoy has vuelto a preguntar en el Madrid por las cifras del contrato que se han publicado de Mbappé. Sí, claro, ¿no? Porque ahora viene la segunda parte, ¿no? Que es que el Madrid le ofrecía más, ¿no? Es que yo creo que ya las milongas de Mbappé, la madre, y todo lo que venga del PSG, hay que tenerlo ya cada vez más ahí en conserva, un poquito alejado. Porque hay una batalla, una guerra ahí dentro que no sé cuál va a ser el final. Porque yo creo que es una labor de desgaste la que están teniendo todos ahí. Y bueno, pues esto es otro episodio. ¿Pero una batalla entre quién y por qué objetivo? Dentro del PSG. Bueno, yo creo que esto es un poco respuesta. Le Parisien se dice, se dice, y es una realidad que es el órgano, perdón, el órgano, el medio de comunicación que en Francia utiliza el Parisien Germain para contar lo que le interesa, ¿no? Yo no lo sé si realmente al final esto es una filtración del PSG a Le Parisien para en esa guerra declarada de Mbappé diciendo que o filtrando primero que se quiere ir luego que no lo he dicho yo que lo han dicho otros que hay un conflicto tremendo y luego el vestuario es un auténtico fortín. O sea, pero no digo fortín en plan positivo sino un fortín de guerra, ¿no? cada uno son, cada vez están más distanciados, hace dos, tres semanas hubo más que palabras entre Neymar y Mbappé, como ya también hemos comentado, se intenta pacificar la situación pero no hay solución, a Mbappé le siguen prometiendo cosas que no se cumplen. Entonces, ahora mismo el PSG es un club en ebullición, un club en guerra constante y sinceramente no sé cuál va a ser el final de todo esto. Yo creo que después de un día van a pasar cosas en el PSG. Sí, cosas en forma de salidas, de cambios. Sí, sí, alguna salida tiene que haber. El clima y me lo dice gente que está muy metida dentro del club, es insoportable. Van a seguir ganando, ¿no? Porque bueno, pues son muy buenos jugadores. Ya hemos visto este fin de semana, no jugó Neymar pero jugó ni Ramos pero Neymar, digo, Mbappé y Messi se bastaron para ganar, son muy buenos, son excelentes, pero me dicen que la convivencia entre Neymar y Mbappé es imposible, es insostenible. No sé si al final se terminará rompiendo la cuerda por algún lado. El problema es... La sensación que están transmitiendo es que no es posible. Claro, pero ¿por qué lado se rompe esa cuerda? Porque, vale, Mbappé tiene el mayor contrato de la historia del deporte pero es que lo que están publicando aquí es que Neymar levanta 80 kilos brutos por temporada, o sea, es que romper ese contrato es pagarle a Neymar 300 millones de euros. Por eso no le echaron pero Rubén, por eso no le pudieron echar como le prometieron a Mbappé en verano a Neymar porque dijo oye, que te vayas y dijo vale, perfecto, tengo hasta 27 contratos, ni más ni menos. 5 años por delante pagarme. Ya está, es que es así. Entonces, yo sinceramente creo... ¿Queréis que me vaya a pagarme? Claro, si es que es así, en el fútbol de hoy en día tú tienes un contrato ¿por qué te vas a ir? Págame. Ya. Yo estoy aquí a gusto. Si molesto a alguien es problema de ser alguien, no es mío. Y Neymar me dicen que la actitud suya este año está siendo mucho mejor. No sabemos después del Mundial lo que puede pasar ahí. ¿Cómo volver a Neymar? ¿Cómo volver a Messi? Neymar tiene un grandísimo aliado en Messi en la convivencia diaria. Pero el PSG tiene un problema. Tiene un problema que yo creo que cuando renovó a Mbappé, más allá del dinero, más allá del dinero, no pensé que podía estallar tan pronto. Que esa convivencia que más o menos se aguantara unos a otros el año pasado, este año iba a saltar por los aires. ¿Sabes lo que pasa? Que yo, en realidad, no digo por la convivencia, pero que era evidente que iban a tener un problema con Mbappé si no le cumplían lo que le habían prometido para quedarse y entre las cosas que le prometieron parece que estaba dominar el vestuario y entre ellos es Neymar a tomar por culo. Si no se lo cumple se te va a enfadar. Pero Rubén, claro, y Rubén y aquí ahora tienes un problema. Es que antes, hasta la renovación, Mbappé estaba por detrás de Messi y Neymar. Ahora está por delante. Claro. Y estos dos son unos siete balones de oro y el otro el que pudo haberlo sido y no ha querido serlo. Pero un grandísimo jugador y un grandísimo amigo de Messi. Por eso, la situación, yo creo, cuando te hablo es porque me han comentado gente que está metida ahí en el PSG que la situación es insostenible. O sea, que la convivencia roza el conflicto prácticamente diario. O sea, que tú has llamado esta mañana en el Madrid con la publicación del contrato de Mbappé y qué me decías que te dicen en el Madrid? Bueno, pues que no les sorprende. No les sorprende. ¿No les sorprende las cifras? No, no, nada, 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 nada. O sea, no les sorprende ni siquiera que sea el contrato más alto de la historia del deporte, o sea, que supere los 555 millones de euros de Messi de 2017. No, a mí me lo comentaron cuando a los días de renovar me lo comentaron, ¿no? que Mbappé había elegido ser el futbolista, ser el deportista mejor pagado del mundo y, bueno, pues que ha sido una decisión suya. Que el Madrid ni de lejos llegaba a las cifras de las que se hablaban entonces, que eran incluso hasta un poco superiores o por lo menos las que se comentaban, pero bueno, estaban ahí rondando, no iban muy descaminados y que el Madrid iba a seguir a lo suyo y que era una decisión de Mbappé, pero que tuviéramos claro que era una decisión de dinero. y esa consecuencia o la consecuencia que puede tener ese dinero es que mantienen que jamás va a salir del PSG porque nadie se va a acercar ni a... Uy, se ha cortado hoy José Félix. No sé si le han llamado o algo. Mientras tanto, ponemos el sonido de la copa. Que visitó Aitor Sanz este fin de semana. Ahora Félix, se se había cortado. Sí, digo que mantienen que nadie se va a acercar ni a la mitad de lo que le paga el PSG y yo creo, sinceramente, que es que ahora no hay ningún club en el mundo que pueda permitirse ese sueldo para un jugador y más teniendo en el vestuario a Messi y a Neymar. Aquí yo quiero ver hasta dónde llega la norma. De todas maneras, es que con los contratos que se han publicado hoy, o sea, yo creo que a la UEFA se le debería poner la cara roja porque Le Parisien, medio cercano a la propiedad del PSG, publica que Messi son casi 90 brutos, que Neymar son casi 80 brutos y que Mbappé son 200. O sea, es que la masa salarial está cubierta con tres jugadores. Entonces, ¿cómo justificas que eso pueda pasar? Claro, a ver, el tema de contratos de cada equipo es cuestión de cada liga o cada federación. Luego, el siguiente paso es cuando se examinen las cuentas que hará la UEFA, examinará las cuentas del PSG y tendré que decidir, oye, por aquí no, por aquí sí, habéis excedido el límite salarial en cuanto a proporción de ingresos salarios, pero su primer punto de partida de la supuesta ilegalidad o a ver hasta dónde llega tiene que ser la propia liga francesa. Luego ya te digo, el paso siguiente es cuando la UEFA repase lo que hace con todos los clubes y que ahora va a cambiar el sistema de control. Bueno, es algo que yo creo sinceramente que se escapa de cualquier norma, ¿no? Yo creo que está por delante de cualquier norma, o sea, no hay nadie, es que ningún equipo puede tener en su plantilla, ¿cuánto has dicho que son uno y otro? Me has dicho 80, ¿no? Pues mira, son 200 brutos de Mbappé más, creo que eran 40 y algo de Messi que se van casi a 90 brutos, 290 más 80 de Messi, 400, no, 370. Tres jugadores. En tres jugadores 370, si la masa saliera el del PSG, ¿en cuánto están? ¿400, 500 millones de euros? No puede estar en más. Tiene tres jugadores 370 y siendo el vestuario que es, yo creo que como poco se va por encima de los 500, ¿eh? Como poco, o sea, que hay otros 22 jugadores que no ganan 2 euros, ¿eh? Eso te lo digo desde ya, ¿no? Es cierto que han rebajado, es cierto que ahí han salido jugadores importantes y que han llegado jugadores de otro perfil, un poquito más bajos, pero vamos, no creo que haya ningún jugador del PSG que gane menos de 3 millones de euros, ¿eh? Ninguno. Ninguno. Me has dicho antes que has llamado al Real Madrid, que has preguntado que no le sorprendía este contrato, y me has dicho también que crees que va a haber movimiento en el PSG después del Mundial. ¿Lo crees o es que lo que te llega es que van a pasar cosas después del Mundial? Me llega que van a pasar cosas porque han vuelto otra vez a prometer a Mbappé que puede haber soluciones a uno de los problemas que él ve, ¿no? Para calmar el último enfado de Mbappé, ese en el que se llegó a filtrar que quería salir en enero, el PSG trata de frenarlo diciéndole no te preocupes, Kylian, que en cuanto pase el Mundial nos limpiamos. Es que Mbappé tiene que darse cuenta de una cosa, que es que no va a encontrar a nadie, a nadie que se acerque a ese dinero, o sea, ni de lejos, y no va a renunciar al dinero porque es que ese dinero fue el que aceptó para rechazar al Real Madrid. Entonces, claro, ahora mismo su círculo de actuación es muy reducido, es aguanto aquí en el PSG y el PSG tiene que cumplir lo pactado porque no lo está haciendo. ¿Qué lo puede hacer? Yo sinceramente lo veo muy complicado que a Neymar le consigas convencer de que se vaya. No lo sé, yo sinceramente a mí me siguen diciendo que va a haber porque tiene que haberlos de esos movimientos en enero, pero yo no lo veo fácil, no lo veo sencillo, aunque esa promesa siga estando ahí. Pero, a ver, la situación es insoportable. A Neymar convencerle de que se vaya, ¿cómo lo convence? Neymar tiene un contrato firmado de más de 70 millones de euros según publica Le Paris y en brutos por temporada. La única manera de convencer a Neymar de que se vaya es toma el dinero y vete a otro sitio, pero no creo que tenga el dinero para poder hacer eso. No, se habla de, pues eso, de cuatro, son cinco años, me parece que lo que le resta de contrato es de cuatro más. Si es que está recién renovado, Félix, Neymar está recién renovado como Mbappé. Claro, pero a ver, esa fue la codicia de Qatar, la codicia de Alcalá, la codicia del PSG de querer reunir ahí una cantidad de cromos para, bueno, para estar por delante de todos y que el año pasado no le valió, la temporada pasada, y vamos a ver si esta le vale o no le vale. Y entonces eso, a Neymar se lo dijeron cuando volvió. Recuerda que lo hemos hablado y que te tienes que ir. Y dice, vale, muy bien, yo de aquí no me muevo. Y es así, porque aparte ahora de todo hay un factor que se llama factor Messi. Messi sí que se ha involucrado un poco más en el equipo, se ha involucrado más el año pasado y estaba como anestesiado después del shock del Barcelona y este año, pues bueno, pues tiene el incentivo del Mundial y el incentivo también de poder ganar la Champions y está en otro modo. No sabemos si le va a dar, va a dar de su cuerpo, le va a dar para estar así toda la temporada. Pero cuando es un aliado en el terreno de juego que es Neymar y luego dentro, evidentemente, como se ha quedado demostrado este fin de semana, por ejemplo, es Neymar lejos, Envapé es un aliado, porque Envapé es un grandísimo jugador, no lo podemos negar, pero el día a día eso es soportable, yo lo veo complicadísimo, muy complicado. Por lo que me dicen, no es una apariencia, no es una cuestión de una idea mía, sino por lo que me dicen. Ya. Vamos al futuro, al mercado del Real Madrid, Félix. ¿Sigue siendo Bellingham la prioridad, el objetivo número uno para la próxima temporada del Real Madrid? Sí, 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 Bellingham que no se escape, que sea el siguiente, ¿no? De esa cadena que parece ideal que están haciendo, de primero Camavinga, luego Chomeny, ahora posiblemente Bellingham, no ser el único, pero también quiero que la gente no se haga pages mentales. A raíz de que este fin de semana después del partido contra el Sevilla, Kroos diera esa vuelta al ruedo y besándose el escudo, tocándose aquí el escudo, la gente ya ha dicho, no, esto es el final de Kroos, no, no, Kroos lo hace en todos los partidos que se disputan en el Bernabéu. O sea, Kroos maneja su tiempo y de momento, según mi noticia, igual estoy equivocado, no ha dicho nada al Madrid de seguir o no seguir. Kroos se encuentra en un estado de forma superior al mismo resto, o sea, que se sale, está por encima de su media física, por lo menos aparentemente, yo ya hablo aparentemente de lo que se le ve, y no hay ninguna decisión como tampoco la hay de Modric. Eso va a ser más adelante que se van. Incluso cuando hemos hablado después del Mundial, ¿no? O sea, quiero decir, que será una decisión suya porque por el Madrid renovarían los dos, pero que los dos terminan contrato y serán ellos los que decidan si se quedan o se van. Kroos va a estar aquí tranquilamente en el Mundial, o sea, que va a llenar el granero de energía, ¿no? De semillas para que tengan fuerzas hasta la final de temporada. Vale. Yo creo que está sublime, para mí Kroos está a un nivel estratosférico este año y no hay respuesta alguna. Pero eso no quiere decir se vayan o no se vayan que el Madrid se vaya a quedar quieto y el Madrid tiene claro que antes o después tiene que seguir fichando a centrocampistas. Tiene ahora a Xomini, a Camavinga y a Valverde, tres jóvenes jugadores. Yo creo que con Ceballos no se cuenta para el futuro, ya te lo he dicho más de una vez. Sí. ¿Qué bien más? Pues el siguiente que ven en esa cadena de producción de grandísimos centrocampistas yo los llamo todocampistas, ¿no? Porque son pueden aparecerte porque por cualquier zona del campo, ¿no? El siguiente es Bellingham. Pero no es el único. Ya te aviso que dentro de poco en Madrid va a echar un vistazo profundo y muy directo a Hendrik ya compitiendo con los mayores, el delantero. Aunque nunca sería para la próxima temporada porque no puede legalmente. El jovencito brasileño del que hemos hablado tanto que al parecer del Palmeiras viene Ya está jugando con el primer equipo. 16 años, ¿no? Ya está apareciendo. Tiene 16 años cumplidos en julio si no recuerdo mal y ya está jugando con el primer equipo 15, 20 minutos y cada vez su aportación. El otro día tuve la fortuna de ver un ratito del partido en la parte final no sé si se llama Amos, el rival. Un equipo de segundo nivel que está en la cola de la sede de Hidrao. Palmeiras se sigue jugando el título que lo tiene prácticamente ganado. ¿Contra quién pelea el Madrid por Hendrik? Porque parece que estaban ahí todos los clubes importantes, ¿no? Bueno, ahí se ha hablado mucho del Barcelona, ¿no? Que ha ido allí a Brasil. Yo creo que Hendrik y el Madrid tienen una ventaja que es el mismo representante que Vinicius y que no hay mucha prisa, no hay una urgencia, ¿no? Como puede tener el Barcelona y, bueno, pues como en el caso de Bellingham también tendrá mucho que ver evidentemente en este caso el desarrollo ya en un fútbol profesional como es el que está ahora el deseo del jugador, ¿no? ¿Cuál es el deseo? Es que son dos casos distintos, ¿no? Porque Bellingham es un futbolista ya contrastado que este año está jugando Liga de Campeones con el Dortmund. Se habla de un precio de mercado ya de 100 millones o por encima de 100 millones de euros. 19 años, ¿eh? 19 años, claro. Capitán del Dortmund. Claro. Y Hendrik es otra cosa, ¿sería un futbolista para dejarlo ahí todavía una temporada más y no sé en qué precios se está hablando Hendrik? Se está hablando de 60, 70 millones, ¿no? Por eso que es una operación de mucho riesgo, ¿no? Ya. Es una operación a firmar a año y medio vista y ver cómo evoluciona. Por eso quieren verle ahí ahora un poquito, ¿no? Recuerda que la familia y el propio Hendrik estuvo en el mes de marzo por toda Europa, bueno, por toda Europa, París, Barcelona, Madrid, bueno, pues estuvo un poquito conociendo lo que son el ambiente de cada club y... ¿Ha hecho turné en Drik? Yo creo que ahí en Madrid... Lo hizo, la hizo, la hizo. Fue pública, fue pública. Ah, no lo sabía. Yo creo que estuvo el día del París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes. Estuvo aquí en Madrid, también estuvo en Barcelona. Bueno, yo sinceramente lo que creo que aquel día fue conocer un poco, ¿no? Lo que le podría esperar, ver un poco el impacto también para el chaval, que en ese momento tenía 15 años. Para ver el impacto de lo que es el fútbol europeo. Sí. Y, bueno, me cuentan que la familia, bueno, pues es tranquila, que quieren también tomárselo con calma. Y vamos a ver ahora. Yo creo que ahí tiene... Ahora hay un campeonato, si no me equivoco, sub-20 sudamericanos. No sé si le convocarán. Sí. Porque va con cuatro años por delante. Pero si no, va a jugar partidos con Palmeiras en estos campeonatos que tiene a partir de enero o febrero de cada estado. Y ahí será el momento también de evaluarle. Ya te digo, está apareciendo ya en la parte decisiva del Brasil-Irán, que Palmeiras prácticamente lo tiene ganado. Le quedan, me parece, son cinco partidos antes del parón del Mundial. Y no sé si... Hubo jornada entre semana y jugó. No sé si este fin de semana ha jugado. Vale. Bellingham número uno, Hendrik número dos. Y me pregunta mucha gente en el chat, aprovecho para los suscriptores que quieran escribirme para alguna duda de José Félix que lo pregunten. Y me preguntaban varios por Baratskelia, si es que es verdad que el Madrid se va a lanzar a por él. Estos futbolistas que de repente se ponen de moda y parece que suenan para todos los equipos del fútbol. Bueno, a ver, eso tampoco puede ser que el Madrid fiche a todos, ¿no? Y además, cuidado, ¿eh? Porque sacarle de Nápoles... Eso va a ser complicadísimo, o sea, no... Eso sí es pasta, ¿no? No, no... Bueno, 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 lo que puede ser, lo que puede ser ese fichaje si sigue el jugador georgeano, ¿no? ¿Es georgeano? Sí, georgeano. Si sigue evolucionando de la manera que lo está haciendo, puede ser el fichaje del próximo verano, pero cuidado, ¿eh? Porque el Napoli no vende fácil, vende muy caro y es de los clubes que los... el resto de clubes lo miran así un poquito a lo lejos porque es muy difícil. A ver, el Madrid está atento a todo, a todo lo que aparece y este, pues, está levantando bastante expectación. Pero, fíjate, yo creo que ahora el Madrid en el tema de... Hay que fichar un recambio para Haaland, para Benzema, de aquí a un año, pero el Madrid ahora está fijando en otro perfil también de jugadores. Tiene a Rodrigo, tiene a Vinicius, tienen jugadores en la cantera que empiezan a aparecer, que hay algo de esperanza con ellos, aunque el salto todavía no lo han dado. Que es decir, que están poco a poco mirando, ampliando y, sobre todo, la obsesión es ir fichando jóvenes. O sea, y gastarse el dinero del centro de campo hacia adelante y hacia atrás, pues, en otro segundo escalón y buscando ese jugador que pueda terminar el contrato como han sido los casos de Álava y Rudia. Vale. Pregunta que no sé si tiene fácil respuesta ya o todavía no, pero yo te lo pregunto. ¿El Real Madrid va a fichar en este mercado de invierno? Es decir, ¿el Real Madrid va a fichar durante el Mundial? Fíjate que en verano yo lo tenía claro que sí. Ahora ya cada vez menos, ¿no? Porque la respuesta de los jugadores menos habituales está siendo muy positiva. Rodrigo, yo creo que el mayor disgusto que se ha llevado en Chelotti en toda la temporada es sentar a Rodrigo en el Clásico. La respuesta de Rodrigo está siendo de jugador diferencial. No arrancaba como titular lo... Tampoco todavía se le puede considerar titular porque llegó el día del Barça y fue suplente, pero su respuesta está siendo muy por encima de lo esperado. Es un jugador con una proyección tremenda. ¿Qué significa esto? Pues que a lo mejor la decisión que había de poder fichar a un 9 si apareciera en el mercado invierno ya no la ven tan necesaria. Y si no aparece nada que convence te digo yo que no van a ir a por un jugador. En el resto de la plantilla a ver, te aparece Asensio y está también solucionando. Hazard ni está ni se le espera. Bueno, yo sinceramente creo que a día de hoy no van a fichar en invierno. A día de hoy crees que no van a fichar en invierno. O sea, igual que pensabas hace tres o cuatro meses que el Madrid probablemente se fuera a mover en el mercado invierno, si tú tuvieras que apostar ahora le dirías mi sensación es que el Madrid no se mueve en Navidad. No, porque la respuesta de la plantilla está siendo muy positiva. Entonces, mira, el otro día me dijeron si es que preferimos a veces tener plantillas más cortas y que no haya conflictos de jugadores que se creen con la potestad de jugar. Entonces, seleccionan muy mucho la llegada de este tipo de jugadores porque si tú le traes ahora, como se decía en Navidad, me decían el otro día a Cavani. ¿Por qué no se ha traído el Madrid a Cavani? Porque Cavani quiere jugar y Cavani va a tener complicado jugar. Entonces, uff, esa es la disyuntiva del verano. Aparte, el Madrid yo creo que le ha permitido hacerle un hueco a Rodrigo de falso nueve o de nueve móvil cuando no está Benzema. De lo que sea. Es que está jugando Rodrigo, juega de lo que sea. Para mí es un delantero que es brutal. O sea, ese arranque que tiene, esa capacidad de movimiento dentro del área, esa velocidad dentro del área. Te digo, me dices que Vinicius te arranca desde el centro del campo y que lo hace con más poderío, con más vale. Pero para mí cuando llega al área es que no hay color entre Rodrigo y Vinicius. Vinicius también cada día está siendo más selectivo en sus selecciones, en sus decisiones, pero Rodrigo está demostrando saber jugar de lo que le pongas. O sea, sinceramente. dices, ¿te vas a traer a otro jugador con la etiqueta de titular? Benzema, Rodrigo, Vinicius, el que venga. Buf, el Madrid no tiene nada claro ese movimiento todavía. No tiene nada claro. Porque volvemos también al centro del campo. Está Somení, Coros y Modric que parecen los tres titulares, pero ahí está Camavinga también que se pide que juegue más. Pero, si es que, entonces, esa disyuntiva de tener quince, quince, dieciséis titulares, titulares, si pasa con Rudiger también en defensa. Claro. Es que cuando no está decimos que por qué no juega, ¿no? Pero claro, es que para que juegue Rudiger tienes que dejar fuera o bien a Mendy, o bien a Adama, o bien a Militao. Esa es la realidad, ¿no? Incluso Nacho, Que por qué juega tan poco. Es verdad. Bueno, pues es que es la realidad. Y en media temporada meter a alguien ahí, no lo veo, ¿eh? No lo veo. No lo ves. No lo veo, ¿eh? No lo veo por cómo le siento. Yo no me han dicho no vamos a fichar a nadie porque como siempre me dicen en Madrid, cuando se abre un mercado por esas piezas y ver qué puede aparecer. Hay un tema... A Mbappé no le van a fichar. A Mbappé no, seguro. Y a Haaland de momento tampoco porque la cláusula liberatoria es para dentro de un tiempecito. Exactamente. Hay un asunto de esta semana que yo creo que es la que preocupa a todo el fútbol español ahora que tiene que ver con el posible paro patronal. Estamos ante la aprobación de una nueva ley del deporte en la que en teoría la federación adquiriría atribuciones que le pertenecerían a la liga. Hay acusaciones cruzadas y esto puede terminar con el jueves en una asamblea general extraordinaria de la liga parando el fútbol el fin de semana. ¿Qué piensan en el Madrid, Feliz? Porque el Madrid es uno de esos tres clubes que en teoría estaría ganando esta batalla que habría permitido que PP y PSOE se pusieran de acuerdo para aprobar una ley del deporte que permita que los clubes puedan jugar la liga española y la superliga. A ver, mantienen que todos estos movimientos que se están produciendo es para dar una cobertura legal al acuerdo con que firmó la liga o los equipos de la liga menos Barça, Atleti y Real Madrid con CVC. Eso es lo que dicen. Entonces, el Real Madrid evidentemente dice que se han puesto de acuerdo al PP y al PSOE que probablemente sean lo único que se han puesto de acuerdo en el último siglo, por así decirlo, pues no debe estar tan mal. Bueno, competencias de uno, competencias de otros siguen manteniendo que el crédito que pusieron sobre la mesa para que no saliera lo de CVC sigue siendo mejor que el acuerdo con CVC y que sigue estando ahí y que podrían sumarse los clubes a ello. Bueno, evidentemente se ha comprobado en los partidos de esta semana el cartel que aparecía y que desaparecía cuando jugaban Madrid, Atleti y Barcelona. Bueno, tema político, tema de lucha de poder, pero el Real Madrid lo tiene muy claro. El Real Madrid cree que va a ganar porque ese tema también está judicializado por parte del Real Madrid, igual que el tema de la Superliga y creen que la justicia le va a dar la razón. Entonces, el posicionamiento es evidentemente un contrato. Se va acercando ya la ley de todo, ¿no? O sea, parece que lo de la ley del deporte es mañana se aprueba y si es favorable al Real Madrid y al Barça, o sea, que les permita jugar la Superliga y a la vez la Liga Española. La Liga va a parar la competición como un paro patronal este fin de semana en protesta. Parece que en diciembre habría también un fallo en el que se sabría si Europa permite o no que se pueda jugar. O sea, parece que esto... A ver, Europa lo que hace el día 15 de diciembre es emitir su informe respecto a la situación que se llevó al Tribunal de Luxemburgo, ¿no? Sobre el tema de la Superliga, la competencia, no competencia, si no se permite la competencia, ¿por qué no lo permite la UEFA? Bueno, emitirá un informe, luego pasará ese informe al juzgado de Madrid y veremos a ver cuál es la decisión final. Generalmente suele ser vinculante, aunque no lo es. Quiero decirte que ese informe suele marcar un poco la pauta del Tribunal Europeo pues marca la pauta de actuar, ¿no? Las decisiones. Y a mí me mantienen que no tiene nada que ver este conflicto que tiene con la Superliga, o sea, que es un conflicto más enfocado hacia lo que te decía, a dar una cobertura legal al acuerdo con CVC de la Liga y no a la Superliga. El drama del tema de la Superliga lo deriva, lo mantiene al margen de todo este conflicto con la Liga. Yo creo que puede tener hasta sentido y creo que puede ser una solución intermedia porque hemos visto que esta mañana la abogacía del Estado venía a autorizar el fondo CVC, venía a legalizarlo, digamos, y la abogacía del Estado depende del gobierno, entonces no descartemos que sea un apaño político, es decir, Liga, te garantizo que CVC para mí es legal, gobierno de España, pero al Madrid y al Barça les voy a dejar jugar la Superliga y tenéis un poco todos. Puede ser. ¿Me da esa sensación? Puede ser, yo creo. Sí, sí. En estos temas políticos al final los acuerdos son así, yo te doy por aquí, te quito por allá, pero bueno, al final todos cedemos y todos ganamos o se intenta que no se pierda nadie. Hay un conflicto abierto, la federación también se ha pronunciado a favor de la situación, o sea, bueno, yo creo sinceramente que el fútbol español necesita una paz que no existe, una paz social guión política que no existe y a mí no me gusta, te lo digo en serio cuando veo en redes sociales ciertas descalificaciones, no creo que sean las más adecuadas y yo creo que el diálogo tiene que existir siempre entre los dirigentes, pero bueno, manera de gestionar. Pues nada, Félix, vamos hablando durante la semana, ya veremos qué pasa con la Champions, el Madrid clasificado, el Barça contra el Bayern, se juega lo último que le queda, te digo, se van a clasificar dos equipos españoles, lo tengo clarísimo, lo dije en el sorteo, lo dije en el sorteo, que se clasificaban Atlético y Real Madrid y lo mantengo. Ojo, pues esa apuesta... Lo dije, lo dije en Estambul, me preguntaron y lo dije, yo creo que se van a clasificar Atlético Madrid y Real Madrid. El Atlético Madrid está jugando con fuego, pero creo que es mejor equipo que los rivales que tienen en el grupo. Lo ha dicho un hombre, lo ha dicho José Félix Díaz. Félix, vamos hablando, muchísimas gracias. Un abrazo, un abrazo. Chao.